Música Bienvenidos una vez más a Fundación TV con las actividades más destacadas realizadas por nuestra fundación en la que se encuentra el reconocimiento entregado por la Universidad de La Salle a la doctora María Luisa Piraquive por el trabajo realizado durante estos 10 años formando miles de emprendedores en Bogotá y Cundinamarca Veamos En un evento especial de graduación, la Universidad de La Salle hizo entrega de un reconocimiento especial a la doctora María Luisa Piraquive, fundadora y presidenta de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno por los 10 años de trabajo que viene realizando con la Universidad de La Salle a través de un convenio para la formación de nuevos emprendedores Ese reconocimiento que le hicimos a la doctora María Luisa Piraquive como creadora y fundadora de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno hace parte de reconocer la valiosa labor que ella hace en la universidad con nosotros en pro de los emprendedores, en pro de cambiar las vidas, de transformar por medio de los valores a esta sociedad colombiana Agradezco profundamente a la Universidad de La Salle todos sus integrantes, la Junta Directiva, todo lo que conforma el cuerpo de la Universidad porque yo sé que todos ellos trabajaron y permitieron que nosotros, la Fundación María Luisa de Moreno estuviese conjuntamente con ellos en este trabajo de ayudar a la gente de motivar a las personas para que se realicen en su vida como han deseado, como lo han sentido como son sus artes, sus aptitudes con las que nacieron y que de pronto nadie los apoya, nadie les ayuda a pensar, a idear, a proyectar y la Universidad de La Salle ha estado con nosotros durante estos 10 años Excelente doctora María Luisa que haya estado en esta, su casa que seguramente sin haber estado usted aquí ya sabe que usted es la sallista y sabemos que es parte de nuestra familia Gracias por su presencia y vamos para adelante en una conjunción de intereses y una conjunción de enriquecimiento humano, un enriquecimiento social Durante los 10 años de este convenio se han capacitado 3.500 personas y en este año 2018 se llevó a cabo el evento de clausura más grande hasta el momento en el que se graduaron mil personas de los proyectos Despertar Emprendedor y Despertar Productivo de 10 localidades de Bogotá y de los municipios de Chía, Mesitas, Cibaté, Soacha y Villeta en Cundinamarca quienes no solo fortalecieron sus capacidades sino que lograron implementar con éxito sus proyectos productivos Este proceso ha sido muy importante para mí y para mi vida gracias a la fundación y a la doctora María Luisa he podido despertar mis capacidades como empresaria Los felicito, gracias nuevamente a la Universidad de La Salle y a ustedes también los felicito y que bonito es trabajar, servir, hacer algo, es ser diligentes Yo en la vida he sido autodidacta, yo he aprendido muchas cosas solita leyendo, mirando, observando, analizando y me he enfrentado a realizar aquello que veo y todo me ha salido muy bien entonces yo también espero que ustedes también pongan de su parte y que aprendieron algunas técnicas, algunas teorías pero también pongan de su parte porque ustedes son una potencia también que saben y pueden y son capaces que disfruten y que trabajen y que logren en la vida lo que tanto han soñado, han anhelado muchos triunfos para todos ustedes, muchas gracias, bendiciones para ustedes gracias una vez más, gracias La ceremonia de graduación estuvo acompañada por el vicerector de promoción y desarrollo humano de la Universidad de La Salle, Diego Mora la decana de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables, Nancy Cañón el coordinador de Proyección Social, Dagoberto Castillo la junta directiva de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno y los directores de las fundaciones homólogas de Inglaterra, España, Suiza, Canadá, Ecuador y Perú En España nosotros tenemos que despertar emprendedores y se han hecho ya tres promociones, la última ha sido de 40 personas que se les ha dado herramientas y pautas para desarrollar su proyecto de vida Contables que en Canadá venimos trabajando, poniendo en ejercicio la enseñanza de la doctora María Luisa en valores y también las líneas estratégicas que se han venido estableciendo en nuestra parte misional Y nosotros le contamos que en el Perú estamos haciendo un trabajo muy hermoso también Allí estén viendo esa labor de la fundación donde hemos trabajado con todas las comunidades Estamos cada día trabajando y queriendo ampliar el número de niños a los que se van a beneficiar allá en India y ha sido un trabajo hermoso porque ya se han graduado varios estudiantes que hemos apoyado Es importante resaltar que la fundación ha implementado los proyectos Despertar Emprendedor y Despertar Productivo en países como España y Ecuador Y este año se realizaron en 18 departamentos de Colombia en los que se graduaron más de 2.300 personas Felicitamos a nuestros emprendedores de valor Deseándoles muchos éxitos en sus proyectos productivos Por otro lado queremos contarles que en Ciudad de México 500 niños tuvieron la oportunidad de visitar por primera vez el Papalote Museo del Niño Allí se encuentra Jacer Ramírez con toda la información ¡Hola! Hola amigos de Fundación TV Nos encontramos en el Papalote Museo del Niño Durante el desarrollo de la jornada Unútil, Un Proyecto de Vida Veamos la nota Con el objetivo de apoyar la educación de niños y niñas que viven en condiciones de alta marginalidad Se desarrolló la jornada de apoyo Unútil, Un Proyecto de Vida En beneficio de más de 500 niños y niñas en Ciudad de México Durante esta inolvidable jornada Los pequeñitos asistentes tuvieron la oportunidad de visitar Papalote Museo del Niño Por primera vez en su vida Donde aprendieron la experiencia de asistir a una función en la mega pantalla Y aprendieron jugando a recorrer sus seis salas interactivas Ya hice mi tesoro Muchas cosas, ya volé un cohete Hice electricidad, pues me la paso muy bien aquí Nos las estamos pasando increíble La verdad es algo que no había vivido Es una experiencia maravillosa En horas de la tarde, los asistentes disfrutaron de un divertido show de malabarismo Participaron de concursos y bailaron al ritmo de show de Ormi Montaje musical que fomenta de manera pedagógica los valores de la tolerancia y el respeto Cristal Mendivil, Gabriela Tlaseca, Ira Murtado y Francisco Osea Presentadores de televisión de Grupo Imagen Participaron de esta jornada apoyando la entrega de completos kits escolares y kits deportivos a cada uno de los niños Pues qué verdadero honor de verdad poder haber participado en este evento de la Fundación María Luisa de Moreno Porque creo que el apostarle a la educación de los niños es una de las mejores cosas No por nada grandes personajes en el mundo le han apostado y le están apostando hoy en día a la educación Quiero felicitar a la Fundación por toda esta labor tan increíble que hace de trabajar con estos chavitos Que muchas veces nosotros nos quejamos de que el tráfico, de que el metro, de que el autobús Hay que pensar que estos niños tienen que recorrer 45 minutos o una hora caminando solamente de ida La educación es fundamental y creo que la apuesta, a pesar de que a veces no es la apuesta de muchos gobiernos, ahí está Entonces felicidades a la Fundación y felicidades a estos chiquitos que de verdad nos dejan una lección clarísima de lo que es más importante en la vida Ellos son la verdad del futuro de nuestro país y hay que trabajar creo en un bien común por ellos, por todos ellos Y qué bueno, qué bien lo que está haciendo esta Fundación María Luisa de Moreno, felicidades Adicionalmente se entregaron 50 bicicletas a niños que tardan más de una hora caminando en llegar a la escuela Facilitando así su traslado a escolar Y estoy muy feliz porque la doctora María Luisa me regaló una bicicleta y también me regaló esta mochila con útiles ¡Gracias doctora María Luisa! Cabe notar que esta jornada de valores, sonrisas, actividades lúdicas y entrega de kits escolares y uniformes Llegó hasta los alejados poblados de Alamo, Veracruz, Cadereyta, Querétaro Y los municipios mexiquenses de Ciudad de Zahualcóyotl, Chimalhuacán, Villa del Carbón y Villa Victoria Beneficiando en total a cerca de 1.300 niños y niñas en condiciones de marginación Muchísimas, muchísimas gracias, no tengo palabras, de veras lo digo de todo corazón, me dan hasta ganas de llorar Porque dentro de mis 28 años de servicio que llevo como profesionista frente a esta escuela No había tenido esa gran experiencia y esa bonita experiencia que ustedes el día de hoy han tenido a bien el poder brindar Y es así como con sonrisas, alegría, juegos y valores despedimos este gran evento En Colombia se han realizado varias ceremonias de clausura de los proyectos Bienestar para la Persona Mayor y Lengua de Señas Colombiana Nuestra Junta Directiva acompañó uno de estos eventos, veamos En el Círculo de Suboficiales de las Fuerzas Militares en Bogotá Se llevó a cabo la clausura en la que más de 300 personas, entre adultos mayores, personas oyentes y personas con discapacidad auditiva Culminaron su participación en los proyectos Bienestar para la Persona Mayor Manos Parlantes, Señas que Unen y Comunicación Escrita Los felicito a todos, a nuestro adulto mayor, los felicito por querer estudiar, querer capacitarse Ustedes son un ejemplo y los felicito No se queden ahí, sigan adelante, cada vez que ustedes puedan estudiar, háganlo De igual manera para mí es de gran alegría que 100 personas, entre empleados y voluntarios de la Fundación Se hayan capacitado en el proyecto Manos Parlantes, donde continúan su aprendizaje en lengua de señas colombiana Con el proyecto Bienestar para la Persona Mayor, la Fundación no solo fortalece las capacidades humanas A través de actividades como danzas, manualidades, lectoescrituras, sistemas, entre otras Sino que promueve el envejecimiento activo y se destaca la importancia que tienen en la sociedad Me cambió la vida de una manera contundente Porque me he sentido una persona joven Aprendí obras manuales, inglés básico, danzas, valores humanos Me capacité en conocimientos que jamás en mi vida pensé que podía obtenerlos Asimismo, con los proyectos Manos Parlantes y Señas que Unen Se enseñan los fundamentos de la lengua de señas colombiana Con el fin de mitigar las barreras comunicativas que afrontan las personas sordas y personas oyentes Para poder interactuar con ellas en contextos reales Para mí ha sido muy, 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 muy enriquecedor poder participar con las personas sordas Porque ya nos podemos comunicar con ellos, ya tenemos una facilidad Y con el proyecto Comunicación Escrita Varias personas sordas iniciaron su camino en el proceso de aprendizaje del español como segunda lengua Lo que les va a facilitar su autonomía e inclusión social Bueno, ¿quién soy yo? Yo soy una persona sorda que asisto a Comunicación Escrita Y junto a compañeros jóvenes y adultos que de pronto no tienen conocimientos en la lengua de señas Ellos han logrado aprender el español Y de verdad, gracias a la Fundación por darnos esta oportunidad de participar en Comunicación Escrita De verdad, yo me siento feliz de conocer y de poder compartir Sí, yo asistí feliz a la Fundación Gracias porque aprendí a poder comunicarme y el poder transformar mi vida Afuera, ahora me puedo comunicar y gracias a la Fundación porque incluye a las personas sordas La doctora María Elisa les envía unas palabras con todo amor, con mucha sinceridad Y felicitándolos Ella les manda decir lo siguiente Dice ella Me siento muy feliz por ver que todos los que hoy se gradúan han hecho un gran esfuerzo Y con estas habilidades estoy segura que todos encontrarán nuevas oportunidades Como estudio, trabajo, ingresos y sobre todo adquirir nuevo conocimiento Lo mismo que todos los adultos mayores que hoy se sienten tan felices Porque sé que con esta capacitación se dieron cuenta de lo importante y valiosos que son En medio de la sociedad, muchas gracias Cabe resaltar que el proyecto Bienestar para la Persona Mayor en Colombia Se llevó a cabo también en los departamentos de Cundinamarca, Valle, Amazonas y Huila En los que se graduaron 215 adultos mayores Seguimos ahora en Santiago de Chile Allí se llevó a cabo una jornada de inclusión social Con 150 niños con discapacidad Quienes son beneficiados con el programa Manos que Ayudan Los dejamos con nuestra corresponsal Laura Forero Un cordial saludo para todos los que nos ven a través de Fundación TV Estamos en Santiago de Chile y nos encontramos en la escuela diferencial Los Lirios Donde se realizará un día para la discapacidad con énfasis en la chilenidad Acompáñanos a ver esta hermosa jornada En el marco de las fiestas patrias chilenas 150 niños con discapacidad disfrutaron de una mañana llena de risas, juegos y diversiones En compañía del show de Ormi En la que se resaltaron valores como el respeto y la tolerancia También se presentaron bailes típicos de las regiones de Chile En la que participaron docentes, alumnos y voluntarios de la Fundación Una actividad llena de emociones, alegría para nuestros hijos Fue algo que a ellos lo hacía sentir muy contento Agradecido de esta hermosa actividad que nos entregaron el día de hoy A todo el voluntariado, a todo lo que con amor, con esfuerzo Ustedes lo hicieron con mucho cariño para nuestros hijos Especialmente a la doctora María Luisa Un abrazo grande desde aquí, de nuestro Chile Cabe resaltar que la Fundación viene beneficiando a estos niños desde el año 2015 Por medio del programa Manos que Ayudan A través del cual quincenalmente les entregan refrigerios y alimentos para su jornada escolar La experiencia de nosotros con la Fundación María Luisa La verdad es que ha sido muy buena, muy provechosa Toda la comunidad entera está muy satisfecha, muy contenta Porque se han convertido en un apoyo en términos de vida saludable Muy beneficioso para todos Doctora María Luisa, quiero mandarle un abrazo a nombre de toda nuestra institución En nombre de todos nuestros niños, niñas, jóvenes Es una tremenda organización la que usted dirige Así que muchas gracias Continuamos en Madrid, España Donde se llevó a cabo la ceremonia de clausura del programa Despertar Emprendedor En el que los participantes no solo fortalecieron su parte humana Sino que descubrieron sus capacidades como emprendedores Veamos En las instalaciones del Espacio Mujer Madrid Los 35 participantes del programa Despertar Emprendedor Celebraron su acto de graduación Después de 26 clases operativas impartidas durante 8 meses En los cuales disfrutaron de un continuo aprendizaje En el ámbito personal y empresarial Por eso la Fundación apunta y siempre apuesta Por los valores y por los principios Que a través de los cursos que se dictan Se implementan a las personas para ser buenos empresarios Pero para ser buenas personas y buenos ciudadanos Entendiendo que a partir de los valores Se pueden construir grandes sueños Que terminan siendo una realidad Los futuros emprendedores se han sentido motivados A luchar por sus sueños y convertirlos en realidad Descubriendo nuevas capacidades empresariales Fundamentadas en valores Ha sido un curso demasiado enriquecedor para mi vida En todos los aspectos Porque he encontrado herramientas Que quizá en otras formaciones Otras capacitaciones respecto al tema de emprendimiento No se ofrece Y es esa parte, ese componente humano tan fuerte En el que pude descubrir En mi misma capacidad y habilidades Que de pronto no había descubierto Durante este evento Algunos de los participantes Recordaron las anécdotas que empezaron a vivir Desde el primer momento en que este programa inició Creo que dar gracias es poco De todo lo que hemos aprendido De todo el conocimiento adquirido Creo que nos llevamos en nuestro corazón A momentos inolvidables Como muestra de gratitud Por parte de los participantes Se entregaron reconocimientos Al equipo de la fundación Por la labor realizada Al transmitir su tiempo y conocimiento En pro de sus ideas de negocio Muchas gracias También doy a la doctora María Luisa Por permitirme ser parte De ese equipo tan maravilloso Y voy a echar de menos las clases Voy a echar de menos el seguir aprendiendo Nos gustaría que eso no se terminara Y seguir aprendiendo todo lo que hemos aprendido Porque tanto a nivel humano y a nivel empresarial Hemos aprendido un montón Ahora ya vamos a ser unos emprendedores Ahora nos vamos a Canadá Donde cientos de niños De las ciudades de London y Montreal Han participado de jornadas Que fomentan valores Y la integración familiar Los dejamos con Alexander Bravo Que nos tiene todos los detalles Y desde aquí en Montreal Donde la Fundación Internacional María Luisa de Moreno Está celebrando por el séptimo año consecutivo Un día para el niño Un día para los niños Les invito a que nos acompañen A ver la siguiente nota Con el objetivo de sembrar La semilla del respeto y amor hacia los demás Cientos de niños en compañía de sus padres Disfrutaron de un día lleno de enseñanzas Por medio de diferentes actividades lúdicas Como juegos pedagógicos tipo feria Presentaciones artísticas Y la entrega de premios como bicicletas Patinetas, balones deportivos, entre otros Es impresionante lo que ustedes están haciendo por los niños Es un día fantástico para ellos Y estamos aquí para ayudarles Con lo que ustedes están realizando Sé que tienen además varios patrocinadores Y ser parte de este equipo Nos hace sentirnos orgullosos Tengo mis hijos Y encuentro que es muy importante Que los niños tengan una gran educación Que tengan valores Y bien, eventos como el que se está llevando a cabo hoy Son exactamente lo que ellos necesitan Más de 260 niños fueron beneficiados Estuvimos en una jornada de mucha alegría De regalos, de enseñanza de valores Como siempre lo hacemos Inculcando a nuestros niños desde tan pequeñitos La importancia de los valores En el día de hoy tuvimos una obra de teatro Donde se les enseñó el valor del respeto a sí mismo De amarse a sí mismos Y con el show de Ormi Que también se presentó por primera vez aquí En la ciudad de Montreal También inculcamos los valores del respeto De la honestidad Es muy interesante Porque permite integrar a todos los niños Un día lleno de esparcimiento De diversión De alegría Igualmente para los padres El poder estar compartiendo con ellos este día Una actividad similar Se realizó en la ciudad de London Con más de 250 niños y sus padres Quienes participaron en varias actividades lúdicas El evento es genial El evento es genial Me gusta la forma en la que ustedes nos enseñan sobre los animales Cómo cuidarlos No ser irrespetuosos con ellos Y tratar bien a la naturaleza La actividad estuvo acompañada del show de Ormi Y la entrega de kits escolares Y la entrega de kits escolares Bicicletas Y muchos regalos Muchas gracias por su sintonía Recuerde que usted también puede ser parte de esta gran labor social Haciendo sus donaciones a través de nuestra página web www.fundacionmarialuisa.org No olviden seguirnos a través de las redes sociales Que aparecen en pantalla Y nos esperamos en nuestra próxima emisión Porque ayudar es nuestro trabajo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!